La Comuna 11 Nacida sobre terrenos de quintas y chacras, con una población sumergida de una gran masa de inmigrantes, la Comuna 11 se abre camino entre calles anchas y tranquilas, y frondosas arboledas de plátanos y paraísos. Yo soy Isabelín Espinosa, estoy acá en Villa del Parque desde 1923, con cuatro años de edad. Soy el autor del Escudo del Barrio, La Canción del Barrio. Fundamentalmente, la de Villa del Parque, el Hidrodo del Valle, después esta plaza, la que veo muy cambiada, muy mejorada, con respecto a mi época de niñez. Bueno, acá jugamos fundamentalmente al fútbol, que era el deporte prioritario de todos los pibes de aquel entonces. Parte en el predio que ahora es a la Barrio del Fonte, la Bayor, Santo Tomé y Concordia, y también lo hacíamos acá. Vengo con mis nietos y mis bisnietos a este mismo lugar, que lo veo mejorado con respecto a otras épocas. Me gusta mucho más ahora que en la época que ellos venían. Hoy, los vecinos disfrutan de los espacios verdes de la comuna, como lo hace Isabelino desde su niñez, recorriendo las calles y parques que la integran e invitan al descanso, al ocio y al encuentro.